El duelo migratorio forma parte de nuestra vida, porque al llegar a otro lugar de donde tú procedes, te hace sentir triste. Dejas lo que más has querido, lo que más has deseado, dejas muchas cosas, un trabajo, una casa, una familia, y al llegar al lugar nuevo es un tanto difícil y la tristeza que hay en ti es grande. Los primeros días lo pasé fatal. Me enfermé y todo. Porque no sé, el clima, no sé qué me afectó, que me puse fatal. Yo tengo intención de ir a otro país. ¿Allá? ¿A qué país? Alemania. ¿A Alemania? Bueno, lo malo es el idioma. Yo me vine aquí porque mis padres estaban aquí. Ellos llevaban aquí ya 10 años. Vinieron cuando yo tenía 7 años. Le decía que al principio era complicado, pero ya con el tiempo te acostumbrabas y todo empezaba a mejorar.